Gracias por estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, Jorge. Un saludo. Gobernador, voy a entrar al caso de corrupción que usted denunció recientemente, pero antes tengo dos preguntas que no tienen nada que ver con eso. La primera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir que México es el país más peligroso del mundo. ¿Usted coincide con el presidente Trump? Tenemos un problema de inseguridad, pero no puede ser catalogado así. En México estamos haciendo esfuerzos, los distintos niveles de gobierno y poderes para enfrentar un problema de inseguridad que tiene precisamente también causas de carácter internacional y en donde la corresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos también está presente. Puedo decir con absoluta certeza que estamos trabajando para que México no constituya un peligro en el orden internacional. Gobernador, otra pregunta. ¿Hay nuevos informes, sugerencias, comentarios de que en las próximas elecciones presidenciales en México el gobierno ruso podría interferir? ¿Son creíbles? ¿Usted cree que el gobierno ruso puede decidir o influir en quién será el próximo presidente de México? Realmente me parece que son afirmaciones sin sustento, con muy poco asidero. Están colocadas en un nivel de competencia electoral que registra los niveles más bajos en términos de razones, motivos o compromisos. Hay una guerra de especulaciones, de dimes y diretes que lamentablemente tienen poca credibilidad y poco sustento. Yo creo que estamos lejos de un fenómeno como el que parece haber acontecido en la elección de los Estados Unidos. Gobernador, yo ahora sí quiero preguntarle sobre el caso que usted denunció recientemente. Usted está como gobernador desde octubre del 2016. Cuando usted llega a la gubernatura, ¿qué se encuentra, qué vio, qué le dejaron? Un estado en bancarrota, en latrocinio y por supuesto iniciamos una operación que hemos denominado Justicia para Chihuahua, que ha abierto 39 carpetas de investigación sobre diversos actos de corrupción política a partir de la construcción de una red muy amplia de corrupción encabezada por el exgobernador del estado, César Duarte Jaques. De estos procesos hemos logrado 30 órdenes de aprehensión por parte de jueces de control del estado de Chihuahua, se han cumplimentado 16 de estas órdenes de aprehensión. Sólo el exgobernador acumula en su contra 10 órdenes de aprehensión por distintos delitos, por supuesto entre ellos de peculado agravado. De las 16 personas que están vinculadas a proceso, ya 5 han recibido sentencia condenatoria. Chihuahua ha iniciado un proceso penal muy importante en contra de la corrupción por el saqueo que el exgobernador hizo, no solamente para el enriquecimiento personal y de sus principales allegados, desviando cuantiosos recursos públicos de la hacienda de Chihuahua, sino también para fines político-electorales. Y esa es la diferencia del caso de Chihuahua con relación a otras entidades federativas, donde se ha acusado a exgobernadores y se les ha aprendido. En Chihuahua, además de los desvíos millonarios para el enriquecimiento personal del exgobernador, estamos investigando las redes de corrupción política que han beneficiado al partido oficial, al partido revolucionario institucional. Usted, gobernador, está acusando claramente un caso de corrupción, 45 millones de dólares, según el equivalente que hemos hecho. ¿Es posible que todo esto haya ocurrido sin que lo supiera el presidente de México, Enrique Peña Nieto? El presidente ha dicho esto al respecto, vamos a escucharlo. Creo que sobre el tema abordado por el gobierno de Chihuahua, claramente la Secretaría de Hacienda salió y publicó e hizo público una nota periodística, simplemente para informar lo que corresponde de los apoyos que esa entidad ha recibido. Y creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificada y no señalada por estar respaldando o no respaldando el gobierno de Chihuahua. Gobernador, la pregunta es si se pueden desviar decenas de millones de dólares para que lleguen al partido revolucionario institucional, el partido del presidente, sin que el presidente lo supiera. Yo no sé si Peña Nieto lo supiera o no. Lo que sí es cierto es que esta investigación ha molestado mucho al presidente de la República. Tan es así que su secretario de Hacienda ha iniciado una represalia económica contra el gobierno de Chihuahua. Nos han suspendido el depósito de recursos que estaban convenidos para el saneamiento financiero de nuestra entidad porque están preocupados por la investigación que realizamos. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, nos dijo directamente a un servidor, al secretario de Hacienda del Estado y a nuestro coordinador ejecutivo de gabinete, que querían conocer el alcance de la investigación. Por supuesto, jamás vamos a intercambiar investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua a cambio de recursos públicos. Lo que hoy se está cometiendo en el país señala una preocupación fuerte del presidente. Esta respuesta, por cierto, es una respuesta muy irresponsable, muy deshonesta del presidente de la República, porque no acusa recibo de una denuncia que fue alzada en contra de la represalia económica que con motivo de las investigaciones de corrupción realiza el gobierno del Estado de Chihuahua. Sería ingenuo pensar, Jorge, que lo que un alto operador del PRI nacional realizó en Chihuahua pues no lo llevó a cabo en otros estados del país y que solo estaba encapsulado en el conocimiento de este que era, ni más ni menos, el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso Chihuahua está enfrentando una represalia económica del gobierno de Peña Nieto, pero también por eso Chihuahua está levantado en contra de la represalia y en contra de la corrupción política, que es el cáncer que destruye la vida del país. Gobernador, una última pregunta y me quedan solo 30 segundos. Basado en esto, en estos casos de corrupción, ¿usted cree que las elecciones presidenciales del primero de julio en México pueden ser limpias? No, yo creo que hay un gran riesgo que con este grupo, esta aristocracia hacendaria que ha salido abiertamente a proteger al exgobernador y a utilizar el presupuesto público como un arma para impedir el ejercicio del combate a la corrupción, las elecciones se ponen en duda. Hay un enorme riesgo de que estas personas que han salido a mentir, a distorsionar, a tratar de engañar a la opinión pública como es el secretario de Hacienda y sus subsecretarios por los recursos públicos en torno del proceso electoral 2018. Yo lo dudo. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Un saludo. Gracias, gobernador.